Pero te da el fuego, él dice que le llama, pero que le llama, es su poder. Pero te da el fuego, él dice que le llama, pero que le da el fuego, él dice que le llama, él dice que le llama, es su poder. Él le asoraba en el monte de Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Él le asoraba en el monte de Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Y cuando el oro, y todo el holocausto. Él dice que le llama, él dice que le llama, es su poder. Pero que baja el fuego. Él dice que le llama, él dice que le llama, es su poder. ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! Dios te bendiga, mami. ¡Hala, amén!